El problema de drenaje pluvial aquí, fueron mal hechos. La gente lo entiende, pero bueno, ayudémonos. No es cierto, gobernador, no hay drenaje pluvial, nunca ha existido. Por eso acabo de decir eso. Si eso fuera cierto, las aguas se recuperarían, se destinarían a un destino final. A ver, a ver, a ver. Esto está en un retioso. Pero vean. No hay en realidad, no hay en realidad. Un porquerillero de calles, tiene descuido en todas partes del Estado. Pasan con los pueblos con las manos vacías. Te gusta simular, te gusta ir a contar chistes. Te gusta ir a todo menos a trabajar. Ten vergüenza, y te lo digo directamente como te lo he dicho. Renuncia, gobernador. Ten vergüenza. Es un solapador de presuntos hostiladores sexuales. Y ahí tienes a Homero David por un lado, que lo estás protegiendo. ¿Por qué no tienes los suficientes huevos, Homero? Y pides perdón a aquella persona que ofendió, a aquella persona que hostigó sexualmente. A ver, dígame. Ya te escuchamos, te escuchamos con paciencia y respeto. Claro que sí, y lo respeto también. Pero tengo que decir las cosas porque estoy en ejercicio. Sí, ya tienes tiempo haciendo lo mismo. No, y te lo voy a seguir haciendo hasta que te vayas. Está bien, viejo. Está bien, es tu derecho. Claro que es mi derecho. Es tu derecho, pero... Más allá de tus insultos que... No, señor, no son insultos. No te enredes, no te confundas. No confundas la mayonesa con la mostaza. No confundas eso. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora eres cantinero. Ayer eras borracho. Aquí, aquí, aquí mismo cargambiadas, pisteadas, hacías carnes asadas. Hoy no haces nada. No sirves para nada. Es una vergüenza. Estás retrobado. Tienes 23.3% de aprobación ciudadana. No te da vergüenza. No, porque... No te da vergüenza. No, porque vergüenza te debería dar a ti venir a provocarme aquí. No, señor, no voy a provocarte. Eres mi gobernador. Eres mi gobernador. Pero eso no te da derecho. Bueno, no te da derecho... Bueno, claro que me da derecho. No te da derecho... No te da derecho a insultar. Claro que me da derecho. No, señor. Eres el señor gobernador del Estado. Mira. Y debes de comportarte como tal. ¿Qué es eso de ir a insultar y provocar a los ejidatarios? Insultar a los campesinos. Decirles que tienen que hacer las cosas. Bueno. Que no de la vida le haces la mano al gobierno. Es tu obligación. Decirlo. Los recursos que tú manejas no son recursos tuyos. Son recursos del pueblo. Son recursos de los contribuyentes. Muy bien. ¿Me entendiste o te lo explico más del castigo? Claro que te entiendo y te he entendido esa forma tan... Yo no voy a calificarte, pero... Calificame. Yo te he aguantado mucho. Calificame. No, señor. No tienes por qué aguantarme. No te. No me provoque. No me provoque. Ah, sí. Me estás amenazando públicamente. Pero vamos a continuar.